Y en su nombre, el salmita decía, yo no sé con lo que decía, a la casa de Jehová iremos, hermanos. Hemos venido en este día a alabar y a exaltar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y a su nombre, hemos venido con un grupo de pobres, hermanos allí, de Moscú, a la Ciudad de Ciudad, el saludo del resto de los hermanos de aquel lugar, hermanos, nos gozamos, amamos esta iglesia, amámonos todos en este lugar, a cada hermano, a cada hermana que del Señor nos sentimos en nuestra casa del Señor. ¿Cuántos amamos en este lugar? ¡Bien! Nosotros amamos a la iglesia del Señor, hermanos, y estamos en este lugar para recibir la bendición del Señor. Gracias a Dios, hermanos. Les dejo un texto en esta hora para no robar tiempo y una alabanza que los jóvenes han preparado. Amén, el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. ¡Se bendito el nombre del Señor! Amén. San Juan, capítulo 7, verso 37. Dice la palabra del Señor, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y al sol a uno, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán a ríos de agua viva. ¡Y a su nombre! ¡Aluya! Hoy estamos de fiesta, hermanos, en este Congreso. Hoy estamos alabando al Señor y la fuente de vida está en este lugar que es Jesucristo. Y Él tiene agua viva del Señor, pero Él dice algo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es para cualquiera, es para los sedientos. ¿Cuántos sedientos hay en esta noche? ¿Cuántos venidos con ser aparte de Dios, hermanos? No hemos hecho los kilómetros solamente para compartir este culto. Hemos venido a recibir la bendición del Señor. Hemos venido a recibir lo que Dios tiene preparado para su pueblo, para su iglesia. Como sea el último culto, tenemos que alabar, reino de mi caro, Señor. Señor, porque Él está a punto de hacer el rapto de la iglesia, Señor. Y no sabemos si es hoy, no sabemos si es entorno, pero que Dios nos agarre con esta actitud. Adorando, alabando y le dejando su nombre. Y algún día me encontraremos en aquel lugar, alabando, sabrando las dos de mi cartera. ¿Cuántos esperen ese día, hermanos? ¿Cuántos esperen ese momento? Que no lo dejen de alabar en su banco. No esperen que el gobernador diga su nombre. Para que la iglesia diga, no, no, alabando, a la iglesia, no, 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 no. Que el Rey de Reyes, un Señor de los señores, está en este lugar. Y a su nombre, con esta alabanza que le debemos dar, nuestro agradecimiento. Bendito, Señor. Dios te diga, ¿ven? Estamos muy contentos de poder estar, ¿ven? En esta noche, en este lugar, así que nos gozamos y queremos alabar al Señor por esta alabanza, ¿ven? Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo podía, el fuego en la escala que vino contra mí, esta vez me alcanzó, y sin fuerza, bien. Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo podía, el fuego en la escala que vino contra mí, esta vez me alcanzó, y sin fuerza, bien. Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo podía, el fuego en la escala que vino contra mí, esta vez me alcanzó, y sin fuerza, bien. Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo podía, el fuego en la escala que vino contra mí, esta vez me alcanzó, y sin fuerza, bien. Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo podía, el fuego en la escala que vino contra mí, esta vez me alcanzó, y sin fuerza, bien. Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo podía, el fuego en la escala, bien. Señor, hoy me doy cuenta que ya no soy tan fuerte, como ayer lo creía, que todo lo karena mi propio en la escala, bien. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!